Muy buenas chicas, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo run de The Vending of Isaac Repentance en este último DLC. Vamos a continuar. Ahí tenéis la semilla. Hoy voy a jugar con Jacob Eso. Voy a intentar explicaros de dos mecánicas curiosas que tienen. Me parecen unos personajes muy entretenidos. No es como... No diría que son los personajes más difíciles, pero sí son complicados bajo ciertas circunstancias. Es lo que hay que tener claro. Especialmente al principio y especialmente en zonas donde puedas, digamos, chocar uno con otro y desviarse. Porque si obviamente dejan de ir en línea, ahí ya sí que va a ser otra película, ¿vale? Bien, Jacob Eso son una especie de gemelos, algo por el estilo, ¿vale? Es algo de la Biblia. No he oído mucho la historia. Pero aquí en Isaac tal como funcionan, si os fijáis, cada uno tiene vida. Una vida concreta. Ahora mismo no la veis porque tenemos la maldición de no haber vida, pero el blanco, Jacob, tiene tres rojos y el rojo, So, tiene un azul y uno rojo, ¿vale? Las estadísticas, como estáis viendo, están ahí. Las estadísticas que aparecen en blanco son las de Jacob y las que aparecen así en un color un poco más rojo son las de So, ¿vale? Bien. Tienen ciertas peculiaridades. Por ejemplo, si tienes una sola bomba y pones la bomba, los dos van a poner bombas. Con lo cual podéis dividir el uso de las bombas para, con una sola bomba, afectar a dos cosas. Por ejemplo, a dos rocas o intentar colocarlo en dos lugares a la vez. Podéis economizar muy bien las bombas, ¿vale? Más cosas que pueden hacer. Pueden recoger pedestales de objetos a la vez. Ya sabéis que en algunas habitaciones, especialmente en la zona negada, en la zona del agua, hay unos pedestales que puedes coger entre uno y otro. Vamos a acabar rápido con este. Puedes recoger entre uno y otro, pero solo entre uno de los dos. Uno de ellos no se ve los pechos y el otro sí. Bien, pues con Jacob y So, si los colocáis de una manera concreta, podéis recoger los dos a la vez y quedaros con los dos poblados. Son de las peculiaridades que tiene este personaje. Me gustaría ir a... Ya os lo digo, me gustaría ir a... Uy, uy, qué bien. Esto me encanta. Básicamente esto suelta una lágrima que se pega al enemigo y... Sí. Es disparo de espora. Se pega al enemigo, va creciendo y cuando termina de crecer explota y hace daño a los enemigos de la playa. Si os fijáis, sale cada cierto tiempo y creo que se ve afectado por las lágrimas. O sea, por la suerte, me parece. Uy, que hay más bombas por aquí, más ricas que otra cosa. Pero sí, sobre todo recordad una cosa, ¿vale? Importante. Si consigue pagarle una sola lágrima a ellos. Vale, un poquito más. Un poco, un poco. Un poco a poco. Van a explotar. ¡Olé! Esto para el boss está muy bien, la verdad. La cosa es, al principio, ser capaz de conseguir y estaquear vida, ¿vale? O sea, puede ser que ya sabéis cómo va el tema de los tratos con satán. O sea, que puede ser que sea mejor simplemente no tomar tratos de satán, a menos que sean muy, muy, muy buenos. Y si no, simplemente limitarte a que aparezca el ángel y con eso, pues, obtendrás objetos que te protejan y obtendrás objetos que te faciliten más la vida. Si uno muere, obviamente, pues, ni qué decir, tiene que el otro está muerto también. ¿Vale? Fijaos, aquí... ¡Wow! Esto me mola mucho. Esto me mola mucho porque podemos colocar una bomba aquí y podemos colocar la otra aquí. ¿Vale? De hecho, lo voy a hacer un poco más hacia aquí. ¿Vale? Lo hacemos así. Nos vamos. ¡Ah! Quería hacerlo así para que me diese tiempo y al mismo tiempo no me afectase con el daño. Pero sí, se puede hacer de todas formas. Mira, vamos a colocarlo otra vez. Vamos a hacer así. Y vamos a hacer así. No termino yo de conseguir pensar a la vez con los dos, ¿eh? Porque el problema es que... El problema es que se mueven en forma de espejo. Es decir, si yo me muevo hacia la derecha, los dos se mueven hacia la derecha. Y a veces yo necesito moverme con uno hacia la derecha y con el otro hacia la izquierda. Puedes controlar a uno o a los dos, pero no al rojo. ¿Vale? Esa es la cosa. Puedes controlar al blanco o al blanco y al rojo, pero al rojo solo no. De todas formas, ya digo que es la primera vez que juego con este personaje. Todo lo demás lo he visto en vídeos. Así que es cuestión de... De practicar un juego también. Hombre, yo creo que para ir al boss normal no debería haber un gran problema. En plan... No debería ser muy difícil. Necesitaría una llave para irme a las cloacas, tío. Me vendría muy bien irme a las cloaquillas. Con 12 monedas igual sí que miro y busco una habitación secreta. Y tengo 5 bombas también. Vamos a ver, hagamos así. Y hagamos así. ¿Cómo sales? Pues no puedes salir. Es que es el problema. O sea, si no puedes ir hacia arriba, no puedes ir hacia los lados. Fijaos, no podemos ir los dos hacia los lados. Es que es una putada. Vale, con esto lo que hago es reiniciar el run, básicamente. Lo cual podría estar muy bien. Podría estar muy bien. Podría estar muy bien. Uh, qué pena. Vale, esto me lo llevo así tal cual. Y te vamos a colocar aquí. Y te vamos a colocar aquí. Salimos y entramos. ¡Ole! ¡Qué bien! Vamos, me encanta. Esto me encanta. Mira, pilla esto. Y pilla esto. Y ahora en la tienda vamos a tener una activación gratuita. O sea, quiero decir, vamos a tener un ítem gratis por la cara. No sé si habrá por aquí piedra con tesoro. Me cuesta pensar en términos de, ¿sabes? Dobles. En términos de este y este a la vez. Así que, con calma. La tecla R lo que hace es reiniciar la partida, pero con todos los ítems que tengas. O sea, que podríamos aprovecharlo para hacer muchísimo bien, ¿eh? Muchísimo bien. Podría estar muy roto esto. Pero lo tengo que hacer con cabeza. Bien. Y otra cosa que me interesa es las píldoras. Vale, vamos a hacer... Así. En este caso me ha salido esto. Voy a recogerlo con... Nuestro amiguito. A ver, espera. Vamos a hacer así. Y ahora... ¿Qué me interesa? Me interesa, obviamente, este. Todos píldoras positivas. Vals of Steel. Y lo que vas a hacer es soltarla tú. Porque creo que en este caso le afectaría a los dos, ¿verdad? Si dejáis pulsado suficiente tiempo el R2, la suelto. Y para activarla con él, creo que es darle... Creo que es darle, eh... Así. Vals of Steel. Vale, perfecto. Vámonos. Tenemos cosillas, ¿eh? Ojito, ¿eh? Ojito, ojito. Bueno, lo que voy a hacer va a ser ir por un camino hasta pasarme la partida, sacar todos los logros que quiera del run, reiniciar y hacerlo todo otra vez, pero yendo a por... yo qué sé, a por el testigo, por ejemplo, o una cosa así. La puta es que no tengo llaves. Pero vale, no me importa. Vámonos. ¿Qué tal vamos de vida? Tres y cuatro. Perfecto. Perfecto. No me quites la energía, perro. ¿Me quitaste de vida? No, no. Vale, vale. Cool. Vamos a hacer... ¿qué te digo yo? Tal que... Así. Y luego ya entramos rápidamente y nos escapamos. Porque quiero los corazones de alma. Ahora mismo 100% de probabilidades de Satán solo por rechazarlo, yo creo. Solo por rechazarlo y que luego aparezca el ángel. Cuidado. Cuidado que, claro, ocupamos más espacio. Y aunque las selecciones no sean tan rápidos... Ojito. Oh, como mola. Me encanta el disparo de Spora. No es que tengamos la partida hecha, pero... Pero... Si la jugamos con inteligencia... Pues puede ser que sí. Uy, este objeto sabéis que me encanta. Este objeto sabéis que me encanta. ¿Quién tiene más daño? Eso. Vale, pues te lo vas a llevar tú. Porque ahora todo lo que disparamos pasa por el... Si estoy en fila, me parece que es. No, solo pasa por su rayo. Vale. Pensé que quizás el rayo afectaría a ambos. Fijaos cómo puedo hacer que pille un giro y golpea a ella. Y así no me arriesgo yo a que me peguen los enemigos. Lo puedo hacer desde arriba, yo creo. ¿Veis? Y así no me arriesgo. Si no, si me pongo aquí seguramente me golpeasen. Casi seguro. Tendría que ir a la tienda porque necesito una llave. Buah, puede salir un ram muy interesante con esto. Puede salir un ram muy puto interesante con esto. ¿Voy a necesitar gastar la bomba aquí? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que merece la pena. Igual hasta me da una llave. Lo que voy a hacer va a ser ponerte la bomba aquí también. Ahora hacemos así. Yo que sé, igual la encuentras en una bajada o lo que sea. Uy, qué pena. Esto no me gusta tanto. Vale, Jacob es un contagio. A la lucha por mí. Pero con la cara descubierto. Y a cómo se le queda. ¿Veis cómo le va haciendo daño? Y aparte en veneno. La propia es pura envenena. Eso no lo sabía realmente. Venga, no te canses. ¿Veis cómo se ha quedado ahí atascado? Y la hemos liado un poquito. A ver, no mucho. Me has perdido medio corazón. Vale, aparece Satán. ¿Qué es lo que me interesa? Mirad, me interesa lo primero. Hacer así. Y esto ya me va a dar otro corazón. Y con esto ya voy a tener dos. Y lo segundo. Hacer así. Y pillar uno con él. Y con eso ya voy a tener cuatro. Y aquí en Satán. Por un corazón que me dé vida. Me la pela. O sea, perdón. Eh, dinero me la pela. Y esto, si no recuerdo mal. Es el Inner Shot. Lo cual no mola nada. Y le van a dar por el culete. Ah, y quizás. No sé si esto afectaba al trato con el demonio. Creo que no. Creo que si no recuerdo mal. No. Así que no pasa nada. Eh, vale. Quizás poder volar. Tened cuidado si escogéis algo como volar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no van a volar los dos. Van a volar uno solo. Lo único que comparten Jacob y Shaw es... La velocidad muy bien. Lo comparten... Bueno, obviamente y el dinero y las llaves. Y las bombas. Pero me refiero. De estadísticas la velocidad muy bien. Si uno vuela, el otro no tiene por qué volar. Pero por ejemplo, para abrir ciertas puertas... Sí que es necesario que los dos tengan... O toda la vida o ninguna. ¿Vale? ¿Vale? Eh... Una llave perfecta para entrar a la tienda. Genial. Maravilloso. Y aquí voy a entrar con Jacob. Y voy a salir también con él. Porque no me importa perder algo de vida teniendo vida roja. Bien. Debería de gastarlo. O bien en el cofre. O en dónde, si no. Bueno, teniendo la posibilidad de soltar la tecla R... Guau, guau. Esto puede estar muy bien, eh. Podemos hacer un pedazo de run. Incluso dividirlo en dos veces. En dos episodios. Eh... Vale. Vamos a ver. Es una putada. No podrá haber bajado las alcantarillas. Cosa que querría. Vamos a ver si bajamos o no bajamos. Eh... ¿Tienes opciones? A siete. Aún más opciones. Buah, sí, 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 sí. La tengo que conseguir, eh. Sea como sea, la tengo que conseguir. Y me da la batería. Eh... Vale. Vamos a ver. La bolsa, dame, por favor, monedas. ¿Me das llaves? Bueno, vale. Espérate. Necesito conseguir eso. Y diréis, ¿por qué, Grou? Porque si salen dobles en todos los objetos, en todas las, eh... En todas las alas de objetos, voy a poder abusar muchísimo del juego. Voy a poder... Porque voy a poder robarlos todos, gente. Todos. Todos, 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 todos. Voy a poder pillarlos los dos. Esto es una sinergia tremendísima. No lo sabéis vosotros bien, eh. Lo pedazo de sinergia que es esto. A ver, me gustaría no tener que... Vamos a ponerte aquí. Y vamos a ponerte aquí. Vamos a hacer así. Me voy. Ha soltado moneda y así no tengo que romper la tienda. Perfecto. Uf, madre, madre, que ran tenemos entre manos. Qué pena que no sepa jugar con estos dos. Si no, ya te decía yo lo que iba a pasar. Eh, esto me lo llevo del tirón. Vamos, es que sin pensármelo dos veces. Y ahora nos vamos de cabeza. La cosa es... ¿Puedo irme a las alcantarillas? No, 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 no me voy a ir a las alcantarillas. Me voy a ir por aquí. Más fácil. Si conseguimos vida, podremos ir muy sobraos. Tengo que encontrar habitación del tesoro, pero ya, eh. Vale, vamos por aquí. Hola, buenos días. Es como este un poco de pedientes en la cara. No sé por qué. Suelta monedos, tío. Es parte del power-up. ¡Ojo! Hombre, no estaría mal. Seguramente que de ahí sale ese agua. Intentemos no trabarnos en ningún sitio. Y a ver si sale alguna de estas con espora. ¿Veis como me acerco a ellos, no? Cuando... Intento acercarlos y que estén cerca entre ellos. Sobrevivir, sobrevivir y sobrevivir. Ahora mismo es lo único que necesito sobrevivir, gente. Si sobrevivo, me lo marco. Me lo marco heavy. Me lo marco heavyata. O sea, muy, muy harto. Os lo digo de verdad. Aquí podría buscar habitación secreta. Buah, es que me está sonriendo el destino, eh. Vámonos. Eso no me debería haber golpeado, pero vamos. En ningún lugar porque... Lo que ves es que a veces atraviesan demasiado espacio. Entonces piensas que no te van a golpear y te la llevas puesta. A ver, vamos a ir hacia aquí. Esto me lo llevo. Esto me lo llevo. Y esto me lo llevo. Vale. Bien. Aquí hay habitación secreta, está claro. O casi cristalino. Teniendo en cuenta que tengo bombas... Estaba muy claro, gente. Tenía que aprovechar. Tears down. Amnesia. Claro, esto con... Porque lo estoy recogiendo con Jacob. Pero si primero lo recojo con... O sea, con eso. Si recojo primero esto con Jacob, se convierte en un I can see forever. Lo cual me interesa muchísimo. ¿Cómo tiro esto? A ver un momento. Así. I can see forever. Esto es tier sap. Lo que quiero saber es si al recogerlo con el... Con el certificado médico ahora se convierte en tier sap para él. No, se convierte en tier sap. Vale. Ok, he entendido. Lo que pasa es que él sí hereda el poder de ver qué es. Tier sap. Esto sí es un tier sap. Entonces se lo voy a dar a él también. Para que vayan un poco igualados. Vale. Esto es un I can see forever que me lo puedo llevar yo. Y esto es un... Bombas son llaves. Y si se lo lleva él es una amnesia. Vale. Perfecto. Sin problema. Lo bueno es que pueden llevar también mucho material encima. Pueden llevar dos trinkets. Pueden llevar de todo. Vale. Vamos a entrar aquí en un momento. Espera a que esto se abra. Y levantar a estos tipos. Uy, esto es de los sangrientos, ¿no? Una vez que te he dado uno de esos... Por ver, no estás muerto, crack. Vaya, sal. Au. Sal. Sí, envenena también, ¿eh? Guau, brutal. Cuidadito, ¿eh? Te vas a morir. Vale, ahora, teniendo en cuenta que no tengo ningún problema en hacer así, me daño, me curo, lo pillo, y me voy. Bien. Tesoro. Tesoro y tienda. Necesitamos. Vamos a ir con el delante. Vale, eso fuera. Fuera. Esto está a caer también. Si rompo la seta y ya estaría. Bien. Sigamos. Tesoro, fijaos, ¿eh? Dos tesoros. Dos putos tesoros. Piquísimo. ¿Cómo robarlos? ¿O cómo conseguirlos? Vale, bien. Yo en este caso estoy, si os fijáis, estoy dándole un poco de vida normal a cada uno. Vale, uno lleva vida normal, otro lleva vida especial. El rojo es el que más daño tiene y el blanco es el que menos. Entonces estoy intentando o bostear a uno o igualarlos. En cuanto a velocidad de disparo, los dejo a uno. ¿Sabes? Los dejo igualados. En cuanto a habilidades, pues prefiero realmente, por ejemplo, a este sí que le daría esto para que tenga uno más y a ti un protector. Y ahí tenéis los dos. Dos por la cara, ¿eh? Dos por la puta cara. Increíble, ¿verdad? Maravilloso. Fantástico. Next fucking level. Y encima hemos pillado ahí... Uh, esto no sé exactamente lo que hace. Creo que es una bolsa de monedas. A ver. Este es nuevo. Este es de Rependance, si no me equivoco. ¿O no? Aunque yo creo que si pongo back simplemente... Estoy mirando en la wiki, ¿eh, gente? Un segundo. No. Es del... Se llama Grits Gullet o Gullet. Básicamente te da un contenedor extra por cada 25 monedas que sostienes. Hasta un máximo de 4. Al coste de 99 monedas. Qué bueno. Qué bueno me lo llevo. Sí, sí. Y se lo voy a dar a eso. Se lo voy a dar a eso. De hecho, lo vamos a hacer tal que así. Vamos a poner esto aquí. Una bombita. Nos movemos. ¡Ay! ¿Cómo coño te has dañado? ¡Ay! ¡Ah, joder! Que son las arañas. No las estaba viendo. ¡Joder! ¡Para puta madre! Eh, vale. Vas a pillar esto. Y ahora vamos a hacer tal que así. A ver un momento. Espérate. Vamos a ponerlo aquí. Mmm... No, simplemente... Vamos a hacer así nosotros. Salimos. Entramos. Fijaos. Lo tiene él ahora, el objeto. ¿Vale? ¡Ja! Le han dado 4 contenedores. De locos. ¡Ja, ja! De loquísimos, eh. Es lo que os decía, que es bastante complicado. Como te descuides mucho... Mira, me he quedado con un corazón por la carísima. Incluso podría haber muerto, eh. Podría haber muerto fácil. Es que, como... En estos pisos estás muy jodido. Estás muy puto jodido. Eh, vale. Necesito lo primero, conseguir vida. Que tengo aquí vida, ¿verdad? Tengo aquí algo de vida. Vale. Vamos a... Pírala tú. Que a mí me dan la risa. Bien. Déjame entrar a mí primero, que tú estás un poco jodido de vida, ¿eh? Crack. Es que ese es el problema. O sea, ahora mismo... Por eso estoy tratando de alguna manera de conseguir tanta vida con ellos. Porque así me quito de la historia de... Oh, puede ser que maten a uno y el otro esté full vida. No. La cosa es que tengo los dos la misma. Vale. Y si tienen los dos la misma, entonces ya nos despreocupamos un poco. Claro, al compartir el daño, también comparten todo lo demás. Podría o romper la tienda para conseguir más vida, o simplemente hacer así, perder un poco de vida de la roja. Y tener un poquito más de vida azul. Para protegerme. Y aquí necesitaría... No. Aquí no. Mejor. Vale, por lo demás está todo ready, ¿no? Sí. Vale, cosas que no me importan. Ya que tengo un 5,7 de posibilidades de satán, no me importa venir aquí, dañarme yo. Y un niño pidiéndome corazones, tío. Tiene que ser un puto niño pidiéndome corazones. Nada, me voy a arriesgar demasiado, la verdad, yo creo. De hecho, creo que llevo una píldora de I can see forever, ¿no? Creo que llevo activada una píldora de I can see forever. A ver. Sí, ¿no? Entonces, ¿por qué nos...? Ah, sí, las tengo todas. Vale, 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 vale. Eh, bomba. Vamos a hacerla de la siguiente manera. Porque puede ser... Hasta he intentado meterla ahí dentro, tío, pero... Es difícil con los dos a la vez y no arriesgarse a recibir daño, ¿sabes? Es muy chungo. Ah, por cierto, en la tienda, ahora que me estoy dando cuenta, tengo que usar el ítem. Verdad, verdad. Es verdad. Eh, ¿cómo uso el ítem con él? Dándole al R1. Pum. Y gana una batería que tú mismo vas a recoger y vas a reutilizar aquí. Y en este caso pillamos esto. Y cada vez que recibamos daño nos vamos a curar. No, perdón. Cada vez que recibamos daño va a salir un objeto. Una moneda, una bomba, lo que toque. Vamos a entrar contigo. Sé que tú eres un poco pesado, pero no pasa nada. Joder, te he reventado la putísima cara, crack. Te he puesto hasta arriba, hermano. Vale, vamos a hacerlo tal que así mismamente. Vas a rellenarlo con uno. Tú vas a rellenarlo con otro. Tú vas a pillar este medio de aquí. Y me sobra uno. Que podría usarlo dañándome en el niño o cualquier movida de esas, pero no. Nada, no, mira. Me va aquí perfecto. Vale, vámonos. Sigamos. Uf, qué nervios, tío. Qué nervios. Tengo que hacerlo muy bien para no morirme. Hay algunas zonas en las que te pones un poco en el límite. Tienes que llegar y rápidamente identificar dónde están los problemas y cómo resolverlos, ¿sabes? Déjame correr aquí. Sobre todo no andar jugando. Sobre todo no andar jugando con historias. Vale. Nos podremos... Oh, qué pena. Pensé que iba a ser una biblioteca. Me has dado... Me has hecho gastar dos llaves, ¿eh? Perro. ¿Veis que cuando está así, cómo controlar a los dos a la vez? Es muy difícil. O sea que ya con lo de los dos powerups ya me conformo, ¿sabes? No pienso en intentar hacer otra historia. Joder, me lo he visto. Coño, la palabra de... Lo hacemos así. Lo hacemos así. Y nos vamos. Te mueres. Se me ha dado un poco tiempo a reaccionar. Y te mueres. Vale. Cosas que me interesan. Por ejemplo, aquí sí que me interesaría... Colocar aquí una bomba. Y aquí otra. Y correr. Porque suele haber una habitación... Joder, corazones. Por si acaso estábamos preocupados, ¿no? Pues ahora donar... Como pueda donar en algún sitio... Vamos hablando. Vamos hablando. Mira, con calma. Con calma nos lo sacamos, ¿eh? Con calma nos lo sacamos. Tienda por aquí. ¿Qué me interesa? Me interesa simplemente hacer así. Mira, que me dé la bomba y ya está. Píldoras. Sabiendo que todas las píldoras que voy a sacar son buenas... Igual me interesaba llevármelo con eso. Igual sí, ¿no? Sabiendo que todas las píldoras son buenas... Igual puedo sacar alguna de Hellzap. O sea, la saco con una, la recojo con el otro y ya está. Por cierto, hablando de todo. Tengo que pillar ahora una. Esta, porque para él es I can see forever. Y algo así. I can see forever. Para él también son bombas, son llaves. Sí, voy a perder algo de vida, pero no me importa. Realmente. No me importa. Y simplemente la voy a llevar con él. Y contigo voy a soltar. Y voy a llevar esto. Vale, entonces ahora él hace así y suelta una bomba. Vals of Steel. Para él le viene muy bien, la verdad. Entonces, si quieres llevar la base, con Vals of Steel. Vale. Es un poco peliagú. Es difícil, ¿eh? Es difícil esto. Es difícil, pero... Ojito, es muy entretenido jugar así. Le da otra perspectiva totalmente nueva al juego. Pues que tienes que andar preocupado. Y como en algún momento se te vaya el plan y se separen uno del otro, ahí ya... Te jodiste, hermano. Pero bueno, me están tocando cosas muy a mi favor. Ahora sí que yo creo que puedo hacer dos buenos runs y quitarme gran parte de la nota con ellos. Os morís. Palmastes, cracks. Palmastes. ¿Tengo vida? Una máquina de donativos, por favor, para conseguir vida ahí súper fácil. Oh, te mueres. ¿Monedas? Eres amarillo. Deberés soltar monedas, ¿no? ¿Por qué no sueltas monedas? Mirad toda la vida que tengo. Ya veréis cómo no me sale una máquina de donativos. Oh, hay que hacer forever. Vale, teniendo en cuenta lo de pillar la vida con el dinero... Cada X consigo dinero. O sea, cada X dinero consigo un contenedor de vida. Luego, sabiendo de sobra la cantidad de dinero que siempre os va a sobrar... Está muy guay, tío. ¿Por qué? Le voy a dar contenedores a él a Hull. ¡Muérdalo! 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 Otro menos. Otro menos. Otro menos. Dejad de soltar moscas de estas. Con esto voy a poder tirar un sub también. Madre, hacer un borraso o algo así con esto va a ser muy gracioso. No, no creo que lo vaya a hacer nunca. No creo que me vaya a molestar en hacerlo, la verdad. No, porque... O sea... No, espera, 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 espera. Se me olvidaba que para activar esto es de otra manera. ¿Veis que lo separas? No te tiene cuenta, ¿eh? No te tiene cuenta. Bueno. Vale, vamos a ver. Tengo un corazón de alma. ¡Pum! Eso ya debería de darme más, ¿no? Cada... ¿Cuánto es? Cada X me da... Me da mogollón de pasta, tío. O sea, cada... Cada X de dinero me da muy bien de contenedores, quiero decir. Vale. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¡Bua! El wafer. ¡Bua! 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 El wafer para ti. El wafer para ti. Y las otras historias para ti, ¿no? Entonces hacemos así y hacemos así. Y hacemos... ¡Ping! ¡Ja! Vámonos. Let's go. Las agujitas y el wafer. Easy pisi. Vamos, fucking squishy. Solo me jode no poder donar teniendo en cuenta la cantidad de vida que tengo. Es lo único que me jode. ¿Qué parece? Sé que no hay nada ahí porque... Porque, porque... Y ya está. Y eso es todo. Bombas son llaves. Una carta que había aquí que, por cierto, no llega a recoger nunca. Vamos a ponerte tal que aquí. Vete aquí. ¡Ojo! La cabecita del keeper. Se la voy a dar a él. O sea, da exactamente igual porque el caso es conseguir dinero. Y la carroza. La carroza no nos afectaría a los dos, ¿no? Supongo. Y por lo demás, pues debería de entrar en esa zona. Pues sí, sí que debería de entrar. Sabiendo que tengo la carroza. Por lo menos entrar y luego... Y luego vamos viendo. ¿Cómo entro? Así, ¿no? Vale. O sea, hago... Así. Y con esto pillo un corazón negro. Y otro corazón negro que te vas a poner. Y ahora hago así. Porque no me importa nada. ¡Pum! Y me voy. Bombas son llaves. Por si acaso en algún momento necesitamos llaves o bombas lo que toque. Y nos piramos. Bien. Bien, 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 bien. Ahora, corazones. Tengo todos los que pueda querer. Por eso no hay problema. Tengo el wafer. Tengo... Tengo la cabeza del keeper para conseguir monedas. Tengo de todo. O sea... Tengo todo lo que pueda querer y algo más. Vale, esa no me interesa. Así que nada, me piro tal cual. Y ahora contigo. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Y ya estamos. Y ahora vamos. Ahora bueno estoy, señor. Salve. Venga. Fuck. Voy a reventar de alguna manera. Se van a caer, pero de todos los... No mueres. No mueres. Ajá. Vale, el collar de perla es de mamá. Me da exactamente igual con quien lo lleve. Así que... Rango. Es más rango, ¿no? Si no recuerdo mal. Venga, contigo mensualmente. Y más suerte. O sea, que eso sí que me mola. Porque como ya tenía suerte con él, mejor. Bien, nos vamos. Continuamos. En nuestro maravilloso y estupendo camino. Vida tenemos. La cosa es mantenerla. La muerte. ¿Era vosotros? Las lágrimas. O sea, las monedas al mismo tiempo. Oh, qué rico. Vale, contigo hago así, si no me equivoco. Y pum. Vals of Steel. Bien. Y para activarlo hago así. Ojo, ojo. Es el menor. Vámonos. Cuando te mueres. Bien. Y otros dos. Otras dos historias. Lo que no recuerdo es exactamente... Esto sí que... Esas lágrimas son lágrimas de mamá que pueden petrificar. Pero esa... Esa flor blanca... No recuerdo lo que hace. La estoy buscando ahora mismo. Ah, eso creo que es la flor de Dios o algo así. Y es básicamente que algunos enemigos... No, miento. Me estaba equivocando. No, no es esa, no es esa, no es esa. Vale, se llama... La bendición de Den. 0,7 tiers up. Y te da un ítem aleatorio al empezar tu siguiente run. Teniendo en cuenta que llevo la R para reiniciar... Ok. Ok. Cool. Un, los dos a la vez. Vámonos. Charm tiers. Ah, es verdad. No eran congelantes. Eran... Eran de las otras. Vale. Y para entrar ahí ahora mismo no me interesa. No me tiene cuenta. Gastar vida. Os deleteo, eh. Os puto deleteo. Vale. Pongámonos a salvo por aquí. ¿Lo hagas tú? Vale. Ok. Vamos por aquí. Mismamente. Oh. Vale. No he perdido mucha vida. Puto. Si te lo digo. Feels like a walking on sunshine. Vale. Y de todas formas quiero tirar otra. Y he soltado dos de feels like a walking on sunshine. Y para él también es lo mismo. O sea que dos pilderas de inmortalidad están muy bien en realidad. De invulnerabilidad como queréis decirlo. Sí. ¿Y esto? La cap. Vale. Vale. Tengo tienda. Ya vi el tesoro. No sé si quiero seguir investigando más, la verdad. Pero lo que sí sé es que aquí hay una habitación secreta. En uno de los dos hay una habitación secreta. No sé si es en este. Podría haber puesto en los dos, pero me arriesgaba a recibir daño en uno. Uy, respirado común. Sí, me gusta mucho. Ah, no. Creepy bombs. Esto es otra cosa. No sé lo que hacen. Me he confundido. ¿Qué te parece si eso revienta? Vamos a acabar con esto primero. Esto no puede morir. 50-50. Ojalá sea el ángel, tío. Godhead, tío. Satán. Vale, voy a pillar otro protector aquí. Y vamos a ver qué me ofreces. Collar de Guppy o aumentar mi daño. Me estaría muy bien aumentar mi daño, eh. Teniendo en cuenta que con eso de las monedas voy a conseguir contenedores de corazón. No sé yo, eh. Conseguir daño según voy matando enemigos en la habitación. No. Te den. Que te den, bro. Necesito conseguir más recursos. Eso sí. Solo me vale un brinstone. O brinstone o nada, hombre. Aquí va a estar la otra habitación secreta casi seguro, ¿no? Ok. No, de momento. No me voy a arriesgar, espérate. No me voy a arriesgar, no me voy a arriesgar, no me voy a arriesgar. Prefiero no arriesgar, eh. Prefiero no arriesgar. Prefiero no arriesgar. Vale. Sí, porque ahora mismo no sé exactamente dónde puede estar la otra. Puedo usar el field like a walking on sunshine para alguna historia por ahí también. Vamos a hacer así. Pong. Ni queda la suerte. Son un enemigo. Pero bueno. Uy, ese brinstone no lo vi. Ese brinstone no lo vi. Me pilló por sorpresa. Voy a colocarme así. Te mueres, te mueres, te mueres. Vale. Ya estaría. Bien. Vamos a hacer así. Speed up. Speed up. Llevamos esto también. No sé por qué ahora llevo un rato sin darme los cofres, o sea, los contenedores. Y se muere, ¿verdad? Por las esporas. Bien. Y así no me arriesgo a moverme por ahí y que me ataque. Hola, hombre. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal es? ¡Ja! Se han pegado un cabezazo entre ellos. Bien. ¿En quién tengo que fijarme ahora? En eso. ¿Tengo que darle algo de vida a eso? ¿Vale? Porque tiene muy poca el pobre. Corre, corre, corre. ¡Corre, corre! Peace of Hearts. Convierte todo en corazones. No. No me interesa. Me interesa entrar ahí porque puede haber... Me interesa entrar aquí porque puede haber alguna historia guay. Y no me importa perder... Un poquito de vida. Vale, esto es la... Y ahora sí que tengo otra de Feels like a Walking on Sunshine. Esto es speed up para él. Que realmente... Aquí no importa, ¿vale? Porque la velocidad la comparto. Entonces da exactamente igual. Y esto es Aim Drowsy que ralentizo. ¡Oh, Dios, qué rico! Esto ralentiza todo. Para los bosses y para eso lo ralentiza todo. Lo ralentiza todo, gente. Lo ralentiza todo y podría intentar... Que estoy en... Estoy en Necropolis 1. Podría intentar incluso ir al boss final. Y si no me sale bien, tirar la tecla R y repetirlo. Es que la Aim Drowsy y ralentizar todo el combate... Si no recuerdo mal, la Aim Drowsy es para ralentizarlo todo, ¿verdad? Es que es una... Es un momento perfecto para intentarlo. Y me llevo con el otro Feels like a Walking on Sunshine y ya está. De hecho, no. Lo vamos a hacer de otra manera. Lo vamos a hacer así. A ver, espera. Todavía no sé muy bien cómo... Vale, entonces así. Vamos a hacer así. Y ya estaría. Y me voy por aquí. Y ya estaría. Vale. Por cierto, lo de 5 de suerte, quiero más suerte. Porque sé que luego afecta a cosas interesantes. Y podría pasar y pillar la suerte, ¿no? Sin problema. Vale, o sea, ahora vamos a ir. Vamos a ir. Espero aquí. Repito y la recojo. Y nos vamos. Y ya estaría. Tengo la píldora de Aim Drowsy. Tengo la píldora de Feels like a Walking on Sunshine. Y ya está. Es que es eso. Ahora tengo que soltar un trinket en la habitación del tesoro. ¿Vale? Que voy a soltar este trinket que llevo yo. Y ya estaría. Es que no tiene más. Lo voy a soltar aquí. Lo hacemos así. Lo hacemos así. Y me voy a por el... O sea, mi idea no era ir a por él. Pero teniendo en cuenta el daño que llevo, que puedo reiniciar el nivel, que luego podría ir a donde me apeteciese. Y es uno de los bosses más complicados quitar todo de encima de una. Desde luego es algo muy interesante. Porque además me podría quedar con el Aim Drowsy con Jacob y la llave roja para desbloquear el Alter con Asap. Y ya está. Y ya estaría. Eso es de locos. O sea, el mejor run de Jacob y o so que vais a ver en vuestra putísima vida. Así de claro. Vale, vámonos. Entonces, sí, nos vamos. Tal cual. Pum. Que tengo que conseguir más vida, eso sí. Y si no, mira, pues lo intenté. Yo qué sé. Hay que intentar sacarle el máximo provecho a las oportunidades que nos da este juego, tío. Te vas fuera. Te vas fuera. Vale. Ok. Sigamos. Ay, amigo, como te dé con una de esas... No vas a querer la segunda, creo. Moneditas por aquí, moneditas por allá. ¿Veis cómo van aumentando la vida del otro, no? Let's go. Tengo que encontrar la calavera, eh. Importante. Y el tesoro y... Vamos a hacer así. Something's wrong. Esto no va a ser tanto igual. Vale. Vamos a hacer así para evitar dejarnos la píldora. Y nos llevamos esto con... Con nuestro amigo. Hay que buscar también la calavera con tesoro. O sea, sí, la calavera con la X, vaya. Vale. Esto por aquí. Y aquí no me importaría entrar y ver lo que hay, pero primero vamos a respetar un poquito. Y vamos a ver qué hay por ahí. Tengo que buscar la calavera con tesoro. No se me puede olvidar. Au. Ay. Ya basta. Ya, vale. Que ya vale, he dicho, coño. Suficiente. Suficiente. Encima es que son bombas kamikazes. Porque una vez que da enamorado uno, como lleve encima una de las... Una de las cosas de estas de semillas, pues va a ir a por el de al lado y se la va a pegarle también. ¿Veis? A ver si te golpeo voy soltando monedas. O sea, que genial por mí. Por mi parte, estupendo. A ver, te parece si te mueres, hermano. ¡Oh! Explosión. Que no me persigas. Bals of Steel. Sí, por supuesto, no. I'm excited, no. Suelta eso. Pilla esto y pilla esto. Vale. La calavera, la calavera. Es lo único que a mí me importa. Si no encuentro la calavera. Mírala, aquí está. Ya de paso podemos comprobar si, yo que sé, si por ejemplo hay aquí una de estas. Hacemos así. Vale. ¿Con quién la vamos a llevar? La vamos a llevar obviamente con eso. ¿Vale? Hacemos así, hacemos así. ¿Aquí qué hay? Pues no lo sé. Otra vez caca. Espere. Estoy burlando un poquito de mí, ya más de la cuenta, ¿no? Por lo que estoy viendo. Vale. Esto aquí sería para invocar a un compañero. Y no lo quiero. Así que directamente voy a hacer así. Hombre, desde luego las historias estas de Loki y poder disparar en todas direcciones no está mal. ¿Quién tiene más daño? Tiene más daño... Tú. Así que vamos a hacer así. Esto es para invocar a un compañero, no me interesa. Prefiero las píldoras buenas, joder. Todo el rato que de vez en cuando salga una de estas de vida de locos, ¿eh? De fucking locos. Vale. ¿Tenemos el full? Sí, lo tenemos. Ah, super fácil. Tienda. Y tenemos una bomba aquí y otra aquí. Vamos a hacer... Así. Nos vamos. Volvemos. La luna. Agalaz. Agalaz es destrucción, así que me interesa. Me llevo a Indrausi. Y tengo la carta del tonto aquí. O la carta de la luna. Cualquiera de las dos me vale. Oye. ¿Cómo es eso de que sigues vivo después de tres explosiones de veneno? A ver que me lo expliquen a mí, ¿eh? Vamos a hacer así y vamos a correr hacia aquí. ¡Ole! Y esto es... ¡Hell Zap! ¡Hell Zap! Pero para... Para... Bueno, ahora mismo sí que te lo puedes llevar tú. A ver, un momento. Esto. Esto. Vamos a ver qué hay aquí. Uno para ti. Otro para ti. Llevamos full vida casi los dos. Y aquí... Tenemos opciones para los bosses también. Con Jacob Bay y con eso, chaval. Tenemos opciones con los dos, tío. Pua. Es que... Madre, cada boss me va a dar dos objetos. Más los dos objetos que ya saco. A ver, ven aquí, tonto. ¿Qué vas fuera? Madre de Dios, chaval. Lo que puedo liar aquí. La que puedo puto liar. Es que es pequeña esta. La que voy a liar es pequeña. No, pues ahora te lo voy a explicar. Ahora mi amiga la mosca te lo va a explicar. Qué sabor. No, pues ahora te lo voy a explicar. Ríete, ríete. Ríete, pero te has muerto. Ríete, pero te has muerto. Vale, me llevo esto. Obviamente contigo. Vale. Voy a hacer así. Suavemente. Escucho, mamá. Eh... No, gracias. ¿Sabes lo que te quiero decir en plan? Todas las opciones de no, no. Cofre. Cofre. Eh... Tú me quieres engañar, ¿verdad? Ah, la luna directamente. Bueno, algo así. Me voy. Ah, no. Habitación secreta. Ah, sí me vale. Más dinero. Salimos, entramos. Y ya estaría. Pom, pom. Hagamos los dos muy bien de vida, en verdad, eh. Vale. Eh... I'm Drowsy y yo me tengo que quedar con lo de Feel Like a Walking on Sunsign, por ejemplo. Something's wrong. ¿Te imaginas que me lleve dos I'm Drowsy? Y puedo usarlo en varios bosses. Uf, uf, uf. No, Feel Like a Walking on Sunsign está bien. Vale, ahora tenemos que ir, eh... Mucho daño tampoco es que tengamos en plan ultra daño, ¿vale? No tenemos ultra daño, pero sí que podemos hacer cosillas. Especialmente si lo jugamos bien. Eh... Vale, quiero irme por aquí. Quiero tener... Bueno, esto lo tengo que pillar aquí. Au. Mmm... Vale. Y por si acaso, me voy a llevar esto también y lo voy a soltar en la habitación del tesoro. ¡Au! Perro. La mano del mono... Y contigo te llevo esto. ¿Por qué lo llevo así? Porque voy a soltar los dos. Y así me aseguro un trinque... O sea, me aseguro el rojo seguro. La llave roja me la aseguro casi, casi. Vale, te vamos a dejar tipo aquí. Y aquí. Vamos a hacer... Eh... ¿Cómo se hacía esto? Aquí, ¿verdad? Sí. Si pulso la tecla... ¿Por qué no la puso hacia allá? Hostia, ¿por qué la piedra no salió? Vale, tengo que ir al tesoro y también pensar si pincharme. No, pincharme no. Necesito conservar vida, yo creo. No le des a la tecla R1 porque entonces lo que vas a hacer es activar lo que no tienes que activar. No lo hagas. No lo hagas. Eh... Vale, aquí. Mientras no reinicie, tío, todo va bien. Por favor, céntrate, crow. Vale, esto por aquí. Esto por allá. Ojo los dos trinquets ahí y me voy. Feels like I'm walking, I'm sunshine y I'm drowsy. Estoy un poco mareado, vaya. Nos venimos aquí y nos vamos. Pon. Pon. No pensaba que fuera a venir aquí, pero... Ay, amiguito. Lo que pasa es que, claro, no voy a poder usar la tecla R ahora que lo pienso tampoco. Porque una vez que derrotas al boss, ya no le puedes dar a... No le puedes dar. No puedes. No puedes. No puedes por una sencilla razón. Y es que no te da espacio para más una vez que lo derrotas. O igual sí. Igual sí tengo unos segundos para darle. Igual sí tengo unos segundos para darle. Espera. Ya lo veré. Mira, te mueres, crack. Y esto es Temperance. Eh, no. No, gracias. No, gracias. Te puedo intentar dar un poquito si quieres. Un poquito. Temperance. Claro, pero tampoco mucho. ¿Estás viendo? Joder. Vale. Es decir, saliendo que... Que yo las cositas de papá y todo eso... Pues puedo hacer así y me saco otro contenedor con él. Pues hay mucho más. Vale, te voy a dejar aquí, amigo mío. Lo pulsaste tú, bobo. ¿Cómo se puede ser tan tonto? ¿Cómo se puede ser tan tonto? Tú nos protegerás, pero te vas a morir tan temprano. Me molaría que me protegieras a mí. Sería lo justo. Ah, vais a estar saliendo todo el rato. Bueno. De vez en cuando una llave no estaría mal. Uf. Vale. Uf, 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 uf. Eh, voy a hacer así. Pum. ¿Qué más ha dado? Speed up. Vamos así. Pum. Me quedo esto. Vale, perfecto. Fantasmicos, en serio. Qué maestros que te tiran el fial. Es que tenía que salir ahí también otra historia. Ay, 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 eh. Ay, 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 ay. Voy a por el, por el cofre. Anda. Voy a por el cofre que me tienes un poco negro. Vale, otra cosa. Eh, voy a dejar esto aquí. Espérate un momento, quédate aquí. A ver si sueltan un corazón, tío. ¡Olé! Eso me gusta más. Se llama mejor. Sí, ya, si quieres dar la vuelta entera. No te jodas. Vale. Pum. Pum. Cuando llegas a 99 consigues los cuatro corazones. Hasta entonces no. Uy, aquí hay tres. Vale, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Me interesa este. Me interesa este. Tengo que mover un poquito así. Tengo que mover así. Y hacemos... Pum. Eh, bueno. Esto es la... ¿Cómo es? Sí, es como lacrimogia o... Hemofagia, no. ¿Cómo es? Eh... Epiforia. Hemofagia, ¿sabes? Epiforia. Epiforia. Básicamente, mientras disparas en una dirección, vas ganando velocidad de disparo. ¿Vale? Según vas disparando, ¿veis? Y luego, si paras, se te baja. La cosa es que contra el boss final, que vas a estar disparando en una dirección constantemente, sí que está bien. Vale, ya estaría. Vamos a hacer... ¡Eh, tú! Bien. Volar no puede, así que te dan. Pon el culo un poco. Cuidado con los brinstons de estos pichos, ¿eh? ¿Eso no? Vale, te voy a ir. Oh, mira, un bebé que ponga la... Vale, una bomba aquí. Y otra aquí. Y nos vamos corriendo. Vengo aquí y hago pow, pow. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más tienes para mí? 93 monedas. Compost para convertirlo todo en mierda. Y esto para ir recargando el ítem con... El combate. No me da más, la verdad. Aunque podría sacar muchas píldoras buenas, realmente. Incluso más de una de Aym Drowsy. Lo cual sí que me gusta. Lo cual sí que me gusta. Vale, vamos a hacerlo. Aunque creo que voy a perder algo de vida. No, no he perdido vida. Maravilloso. Estupendo, fantástico. Vámonos. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Prefiero pasar con uno y así me lo... ¿Sabes? Lo que está diciendo. Qué bueno es que los congele el niño. Este bebé sí que me parece bueno. Estos, por ejemplo, se dividen tantas veces. Pero si congelas la bola ya no se va a dividir más. ¿Qué es la gracia? Y encima, al golpearlo, al pegarle una patada... Hijo de puta. Desgraciado. I can see forever. Vale. Esto me interesa. Claro, en manos de eso, que es el rojo, que no tiene lo del PHD, lo de las píldoras buenas... Es I'm excited, pero en las mías es I'm drowsy. Qué bueno. Vale, ¿qué tal vamos de vida? Vamos bien. Te cagamos, ¿eh? Te cagamos conmigo, ¿eh? Vamos así. Oh, sí. Por supuesto. No, sí. Vaya puto psicópata. Vaya fucking psycho. Fuerte. Tú también. Desgraciado. Tenéis mucho temple ahí, ¿eh? Para lo hijo de la gran puta que habéis sido conmigo. Pero no me hagas daño por contacto, pedazo de mierda. No seas basura. ¿Qué más tengo por ahí? Tengo un dado. Podría mirar a ver qué hay, pero creo que directamente voy a ir aquí. Ah, no, ya no puedo. Oh, qué pena. Bueno, da igual. O sea, está todo. Está todo, está todo. Está todo. Bien. Entonces, tú. Pilla esto. En profundidades 2 estaba... El trinco. What the fucking hell. Peace. Joder. ¿Qué es esto? Muerte. Joder. A ver. Vale. Tendría que irme ya directamente, ¿verdad? Sí. Me voy. Ya del tiri. Del tiri-tiri, ¿eh? Qué pena que no haya podido sacarle beneficio a lo de los bosses, tío. Sosat. Vale. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Voy a poner aquí una bomba. Porque aquí puedo sacar corazones de alma y no me importaría. Aunque pierda algún contenedor. ¿Veis? Puedo sacar con corazones de alma. Déjame soltar aquí todo. Suéltalo. Vamos. Que si puedo hacer así también aquí. Suéltalo. Vamos. ¡Suéltalo! Suéltalo. Suéltalo. Corazones de alma, no. A un corazón de alma. Te lo hiciste de suerte. No me jodas. Te lo hiciste de suerte y no me das ningún puto corazón. Que ahora no sé si el bueno es el rojo o yo, tío. No lo sé. Vale, igual era el rojo el que tiene más suerte. Ok. Bye. Bien. ¿Qué llevas tú? Llevas un trinket. Llevas el feel like a walking on sunshine. Vale, vamos a hacer así. Haces así. Haces esa. Y ya estaría. La flor esa me da exactamente igual, por cierto, eh. Hablando de todo. La llevo, pero... Joder, que sueltes el puto trinket de la flor, coño. A ver. Vale. Hacemos así. Hacemos esa. Hacemos a so. ¿Copilláis? A so. A so. Mueres. Aquí ya habría que buscar el tesoro. Muerto. Y muerto. Bien. Tesoro. Es inmisible, ¿en serio? A ver. Vale. Me quedo esto. Me quedo aquello. ¿Veis? ¡Ajá! Let's go. En una me queda el Aim Drowsy y en la otra me quedo el Filakawalkenom Sunshine y ya está. Vale. Contigo. Pum. Cracket K. Y ya está. Nos podemos ir, ¿no? Aim Drowsy, Cracket K. Todo lo demás. Bien. Vámonos. Él es self-destructive y disturbado, justo como a su padre. Mira a quién tiene que mirar. Si eres un desastre, no te lo hagas. ¡Copillad, hombre! ¡Copillad! Solo sigo me empujando como yo estoy creciendo. ¡Buenos! ¡Copillad! Estarás bien sin ti. Abandonos como el bandido mismo. Vamos muy bien, ¿eh? Eh... Vale. ¡Pum! Bombas son llaves. No me interesan. Y aquí había otra Cracket K por si acaso, ¿sabes? Sí. O sea, mi teoría de que se pueden dejar varios trinkets, sí que así... O sea, tened en cuenta una cosa. Cada vez que dejáis un trinket, no está asegurado al 100% que vaya a aparecer una Cracket K. Entonces, si dejáis varios trinkets, sí que mejoráis esa posibilidad. ¿Vale? Mira, aquí solo soy uno. ¿Por qué no está mi otro amiguito? Es una carta contra la humanidad, si no recuerdo mal. Lo que haría sería convertirlo todo en caca. O sea, todo lo de la sala sería caca. Eso podría estar muy bien. Vale, vamos a dejarte aquí. Vamos a dejarte aquí. Vamos a hacer así. Vamos a mirar qué hay aquí. Justice. Vale. ¡Pum! Vamos a soltarlo todo porque lo tenemos al revés. Entonces... ¿Qué? ¿Sueltas? ¿Sueltas? ¿Let it go? ¿Let it go? ¿Let it go? ¿O qué? ¡Suéltalo! Ah, hay que quedarse aquí todo un rato. Vale. Me llevo esto. Tú esto. Tú esto. Tú esto. Y esto es... A card against humanity. O sea, que se llenaría todo de caca. ¿Qué pasaría? Pues seguramente pasaría que al llenarse todo de caca sacaríamos mogollón de recursos, monedas, bombas, llaves... Y debería de hacerlo, ¿verdad? Sí. Otra píldora de Aindrosi. Ah, claro. Ahora ya no puedo sacar esto adelante, pero aún así... A ver, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Vale? Aquí... Vamos a dejar la cracker que hay. No pasa nada porque la suelte, ¿verdad? No va a desaparecer. Va a quedarse aquí y ya está. Espero vaya porque como desaparezca... Vale. ¿Hago así? ¿Hago así? ¿Hago así? Literalmente, todo lleno de caca. Y diréis... ¿Y esto? Pues mirad. Vamos a ver cuántas cosas sacamos. Si tuviésemos el trinque de la caca ya era otro putísimo rollo. Porque ibas a sacar una de vida... Monedas. Sobre todo me interesaba por las monedas y conseguir otro contenedor para... Con 900... O sea, con 99 eso conseguirías lo máximo. Está todo lleno de caca. Pum... 81 por ahí. 82 por allá. Corazón de alma por allá. Te lo ha cogido el sin querer, pero no pasa nada. ¿Veis? Ya tengo otro contenedor más. ¿Lo veis, no? En este caso te lo voy a dar a ti. Lo vas a pillar así. Porque te lo mereces, bro. Lucky penny. ¿Habéis visto cómo ha merecido la pena? No hemos sacado corazones de alma. Hemos sacado... Mira, un poco tarde para la caca, pero me vale. Vamos a ver cuánto más podemos sacar ahora. Con tanto. ¡Fua! Si lo hubiésemos conseguido antes... Ah, ya está. A ver, lo he conseguido antes. Eh... Te lo voy a dar a ti. A ver. 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 ¡Ja! 900... O sea, 99 máximo. Ahora, listo. Listo, listo, listo. Ya está. Y por cierto, ahora el trinque de la caca ya me da exactamente igual. Eh... Tú vas a pillar... Bueno, voy a pillarlo yo, simplemente. Llevo el trinque de la caca, pues y tal. Eh... Vale, la Cracket K. ¿Quién se la va a pillar? La vas a pillar tú. Y yo llevo la M-Drousie. Bien. Listo. Entonces, nos vamos, ¿no? Sí, porque el resto ya está. Eh... Ok. Y esto es... The Tower. Vale. ¡Oh! Joder, pongo en la frente, en serio, ¿verdad? ¿Cómo veo cuando me haces esto, tío? Pongo por aquí, recupero rápido el corazón raudo y veloz. ¡Pum! No es que vayamos con toda la vida. Pero, oye... Mal tampoco vamos. Mal tampoco vamos. Mal, eso por ahí. ¡Uy, tú qué mierda eres, bro! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! Yo solo quiero irme ya. Y seguir ascendiendo. Estoy muy, muy tenso, ¿eh? Os lo digo, de verdad. ¡Muy, muy tenso! ¡Ah! ¡Uy, ver esto que es súper tocho ese boss! O sea, no es un boss, obviamente. Es un mini-boss. Es súper tocho, tío. I can see forever. Ahora puedo comprobar una cosa. Y es básicamente si puedo... Si aquí, en estas zonas, hay habitaciones secretas. Eso lo voy a poder comprobar ahora. Que yo creo que no. Con mi teoría no. Pues si no, estaría muy roto para sacar todo de las cosas. Este bebé es la putísima caña. Te lo fucking digo, ¿eh? Es la caña, ¿eh? La caña de España. Vámonos. ¡Pum! Moridinchis. No me van a valer de nada, pero bueno. Un corazón de oro. Se me vale por protegérmelo. Más que nada. Pero lo voy a pillar con él. Para que no le quiten de una el... ¿Veis por qué se lo quería dar a él? ¿No? Pero es que he perdido también el propio corazón de huesos. Suponía que le iba a protegerlo. No sabía que funcionaba así. Vale. Quizás el tema del Loki Horn se lo debería haber dado al blanco. Porque así hubiera salido muchas más veces. ¿Vale? Porque va en función de la suerte. Entonces hubiera salido muchas más veces. Pero bueno, no pasa nada. ¡Pum! La llave por ahí. Vale. Vale. Voy a comprobar que mi teoría de la R sea cierta. Porque ahora no sé exactamente si será así o no. Igual estoy aquí pensándolo para nada. Pero básicamente... Dice que cuando se usa este ítem, reinicia el juego y te posiciona otra vez en la primera planta con todo lo que tienes. ¿Vale? Similar a una Victory Lab. No se resetea el timer. Vale. Y las Donation Machine siguen estando atascadas. O sea, no es como para donar dos veces. La cosa es... El logro me lo debería de dar. Entonces me da igual reiniciar la... ¿Sabes? ¡Oh! 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 Vale. Tú pía esto. Tú pía eso. Y tú para de mover esto. Vale. Me voy tal cual. No quiero seguir jugando, ¿sabes? No quiero... O sea, no quiero seguir jugando. No quiero seguir jugando. ¿Dónde estás? Espera. ¡Nos necesitamos! ¡Tu hijo necesita! ¡No pía, sap! ¿Cómo carga esto de energía? ¡Joder! ¿Con quién era con el que tenía el wafer? Con el blanco. ¿Sabes el blanco al que tengo que dejar de matar? ¿Con los combates? Me he dejado la píldora de Aim Drowsy fuera. Y no me he enterado. Me he dejado la píldora de Aim Drowsy, ¿verdad? Qué bien. ¡Ah, no! La tiene... La tiene eso. Vale, vale. Espera, espera. Espera, espera. Una que nos hace pequeños. Eh... Debería de dársela a eso. Espera. Vamos a soltar esto. Vale, a ver. Por un segundo me ha asustado muchísimo. Vamos a ver. Tú haces así. Tú haces así. Que te haga pequeñito a ti para protegerte yo. Ya que a mí me va a dar medio de daño. Y esto es Hellzap. Que se lo voy a dar... A mi amigo y compañero Spiderman. En este caso tenemos más o menos la misma vida. Pero se lo quiero dar... Sí, bueno. Me lo voy a dar yo. Simplemente por el hecho de que... Eh... Yo tengo que sobrevivir más. Por así decirlo. O sea, yo tengo que... Llevar eso hacia el... Ay, me había dejado por aquí la llave. Espérate un momento. La Cracket Cake se me olvidaba. Es que son demasiadas cosas. O sea, es muy fácil que se te olvide. Como aguantas, ¿no, perro? Vale, te mueres por aquí. Pillamos esto. I'm Drowsy. Tiras la Cracket Cake. Bien. Bien. I'm Drowsy. Cracket Cake. Vale, vamos bien. Y nos vamos. Bien. Bien, 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 bien. Puedo dormir aquí. Y curarme a full. Ojo. Eso está rotísimo. No sabía que me podía dormir. Y esto para hacerme todavía más pequeñito. Y poner la vida a full. Llevo la I'm Drowsy. Llevo la Cracket Cake. Pillo esto por aquí. Y ahora hacemos tal que... Aquí debería ser... Espérate. Pum. Y con eso... Desbloqueado. Versión alter. Vámonos. ¡Ja! Y sigue. Esto se está grabando, ¿no? Porque si no, puede ser que me pegue un tiro. Sí, se está grabando, joder. Peda pedazo de partida, tío. Una hora y veinte. Vale. Entonces, aquí pegamos esto. Bragas de mamá me da exactamente igual. Llevemos la madre. Vale. Y nos dormimos. Bien. Ahora. ¿Por qué siempre me golpeas en entrada? ¿Vosotros te lo sé? Telepills. Sería muy bien conseguir otra. Dame Drowsy. ¿Qué pasa si me tiran a Telepills? Tampoco que la lío muy heavy, ¿no? No carga tan rápido como si le golpeo a él, creo. Vale. Que efectivamente no carga tan rápido. Vale, 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 vale. Venga, baja, vamos a ver. Supone que tendrías que ir más lento de perra. Perlajo, estoy de igual. Te vas a morir. No sé dónde estás, pero te vas a venir. ¡Au! Vale, te vas a venir de aquí ahora. Escapamos, nos ponemos de este lado. Te vas a venir de aquí ahora. Escapamos, te vas a venir de este lado. Te vas a venir así ahora. Ok. Yo que sí tengo otra telepills más. Bueno, o sea, otra telepills más, perdón. Otra activación, querido decir. Vale, podríamos mirarlo. Para ser pequeñitos los dos. Madre mía, la mosquita pegándote ahí, remontándote la cara. Desgraciado. La mosquita poniéndote la cara como un pan. Vale. No va a estar ralentizado este combate, eso sí. Pero bueno. Producir la dificultad de cualquiera de los dos. Bueno, ahora vamos a saber si está ralentizado o no. Hola, buenos días. ¿Está ralentizado? Creo que no veo. O igual sí, espérate. No, no está ralentizado. Pero somos muy pequeñitos los dos, en realidad. Uy, amigo. La que te está cayendo en un momento. I'm Drowsy otra vez, ¿no? Pues hago así. ¡Ah! Te fuiste a la B, crack. Somos el mismo, ¿no? O sea, no nos podemos separar. Pues sí. Vale, mala idea. Vale, mala idea. Muy mala idea. Ponte toda la cara. ¿Estabas pegado? ¿Sabes la conseguiste liar? No, no pasa nada. Tenemos el Entro, sí. Ven aquí, venguete. Vamos, venguete. Pobrecillo, pobrecillo, tío. Pobrecillo. Lo siento tanto por ti. Lo siento so much por ti. Es una pena. No sé si podré hacer el reinicio e irme por otro lado con todo lo que he ganado. Pero lo intentaré, ¿vale? Lo intentaré. Si me dan... En cuanto vea que me den el logro, ¿sabes? Que aparezca en la nota. O, bueno, con el logro ya debería de aparecer en la nota también. Vamos a soñar, eso no me da igual. Es que qué mala suerte que me haya salido el Entro, sí. Qué mala suerte para vosotros, quiero decir. Qué mala suerte para vosotros. Venga, venga, llora, llorón. Eres un llorón. Vale, por último, faltas tú, que eres la muerte. O la muerte. O la muerte. Morte. Morte. Altar. Igual así es un poco difícil, ¿sabes? De esquivar. Va al software steal, sí, claro. No sé quién tiraba. No he tirado en el que no es, ¿verdad? Bueno, se lo he puesto a lo otro. Me da la pena. Me da la pena. Vamos a esperar. Pero vienes tú, me voy a poner aquí yo delante. Es que soy el que recibió un de mi daño. Y nos vamos a partir, bebé. Ven, aparece. Bueno, si no se puede reiniciar, yo lo siento, ¿vale? Pero la idea estaba bien. Y me molaría que te dejas que la muerte. ¡Oh! Os imagináis que por culpa de Lime Drowsy no pudiera pasar por aquí y me muriese por recibir tanto daño por el fuego. No, pero lo puedo juntar lo suficiente, ¿no? Se van moviendo, pero durante un breve periodo de tiempo lo puedo juntar. Lo suficiente se me había olvidado eso. ¿Os lo prometo que se me había olvidado? My bad, my bad. Va a ser mi skill, vale. 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 ¿Amor? ¿Qué? Vale. Y aquí es donde Epiforia Entra en acción porque Todo el tiempo que esté disparando Llego a alcanzar la máxima velocidad de disparo Mientras dispara en la misma dirección Se las lleva a posto Muérete, muérete, muérete Perro No sé si se da ya por hecho Estoy esperando a ver si Me da lo Le he dado, eh, por si acaso Le he dado por si acaso Y se ha pillado el juego, que flipas Espérate un momento Espérate un momento Igual la he liado muchísima, eh Seguro Seguro Vale, vale, vamos a ver, vamos a ver Repitamos, eh Voy a salir un momento y entro Y entro al juego, ¿vale? Porque se ha quedado en blanco Completamente en plan Eh... ¿Qué has hecho, Crow? ¿Qué has hecho? Porque he tirado El restart cuando estaba en blanco Porque la idea era que Entrase, por así decirlo El logro Pero el logro no me saltó en Steam Pero el boss está destruido Así que, en principio O sea, puedo mirar aquí en un momento No se da por concluido la partida No sé Voy a tener que enfrentar a él otra vez ¿Te imaginas? Bueno, va, da igual Pero aún así está bien Aún así está bien, está bien Está bien Eh... Lo que pasa es que llevo el plus ese Que no sé de qué será Ese ítem de ahí Que no sé de qué coño será Creo que es de haber tirado la... El... El restart Eh... Con lo cual... Vale, voy a hacer aquí una parada Y continuamos en el próximo vídeo ¿Vale? En el próximo vídeo continuaremos Y veremos lo que pasa Espero que os haya gustado el episodio de hoy Nos veremos en el siguiente Si os ha molado podéis apoyarlo con un like Y continuamos todo este tema de... De Jacob Esop Tenéis por cierto ahí la... La... Sí, por si queréis copiarla ¿Vale? Nos vemos en el siguiente episodio Saludos